La imagen de este hombre, Luis Pardo. Ahí está. Este es Luis Pardo. Este es Luis Pardo, exactamente. Quiero destacar la gran investigación que está haciendo el Semanario La Opinión de San Pedro, que es muy difícil en los pueblos. Haría bueno poner al aire a alguno de los colegas del diario. ¿Repetís cómo se llama? Semanario La Opinión de San Pedro, que es muy difícil, insisto, en los pueblos es muy difícil trabajar estas cosas. Porque imaginate que nos putean a nosotros por contarlo, imaginate lo que es allá. Sí. Bueno, esta es la foto. Este es el hombre que hace un ratito... Ahí está, con la medalla de la selección. Con la medalla de la selección. Y la campera. Eso, ahí está. Mirá la campera. Fíjate, diré, ¿quién está el toro? Fíjate, ahí está. Gracias, toro, querido. Sí, sí, es la... Es el logo de la empresa, ¿no? Exactamente. O sea que evidentemente... Lo vemos espejado porque la foto es una selfie. ¿Cómo se llama la empresa? Night Consortium. Una fundación. Lo ves espejado porque la foto es una selfie. Fíjate cómo se ve ahí. Es el mismo caballito con un templario. Sí, exacto. Que además tiene otro condimento de la estafa piramidal, que es que te venden, que además con la plata que vos estás poniendo, además de ganar el 2% mensual, diario, ¿no? Sí, sí. El 2% diario. Además de eso, usan la plata para beneficencia. Lo decía la China hace un rato. Entonces, la China esta que le da la orden a la gente que compra y que vende, además te dice que con tu guita, además de hacerte millonario, estás contribuyendo a una causa social y filantrópica. Bueno, yo le pido a Luis Pardo que me escriba igual teléfono de línea acá o arroba facupastor en Instagram y nosotros lo ponemos al aire. Porque es innumerable la cantidad de víctimas que nos están escribiendo. Si nos estás viendo, Luis, te ponemos en pantalla para que puedas explicar, dar tu explicación, es lo que corresponde. Que vos puedas explicar efectivamente qué hay detrás de todo esto. Porque como dijo Winokur, quizá no tiene nada que ver este pobre hombre. Puede ser un estafado más. Puede ser un estafado más. Un hombre que de buena fe está trabajando en esto, sabiendo, obviamente, que cada vez que trae a alguien, él recibe una ganancia. Pero no es tan distinto que el que vende tuppers. De acuerdo a lo que dice la gente, cuando aparece una señal en el Telegram del grupo, empieza, obviamente, a darles recomendaciones para invertir nuevamente o retirar y demás. ¿Vamos a escuchar la China un ratito? Pero cortito, nada más, nada más, cortito, y después les mostramos otro detalle. A ver, ¿la tenés? Vení, 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 Toro. Hasta ahí la China. Ahora les vamos a mostrar. La presunción para nosotros, Javi y yo, de que puede ser inteligencia artificial. Pablo se pregunta si la China vive en San Pedro. Yo creo que debe vivir en San Pedro. No, no, no vive. Y la inteligencia artificial tiene muchas variantes, desde lo prácticamente perfecto hasta lo doméstico. Doméstico quiere decir que cualquiera de nosotros, y vos también, podés crear una persona con inteligencia artificial. Nosotros lo hicimos, lo hizo un amigo, en realidad, Daniel Pietro Boni. Hace unas horas que yo le pedí que lo hiciera, y lo hizo. Digo, esto muestra... Que se puede hacer. ...lo sencillo que es hacer hablar a una persona con inteligencia artificial... Exacto. ...y que vos te coma la curva, como se dice popularmente, de que estás hablando con alguien de verdad. Vos vas a decir, cuando lo veas ahora... Bueno, pero hay alguna diferencia, sí. Es más doméstico, es más hecho de improviso. Hecho rápido. Y rápido. Ellos afinan todo bien. Mira. A ver. A ver, con el audio... Esta podría ser tu oportunidad. Las criptomonedas ofrecen un mercado volátil, pero lleno de posibilidades. Pero ten cuidado, esta es solo una prueba. Soy un avatar creado con inteligencia artificial, y este vídeo no representa una oferta real. Recuerda siempre hacer tu propia investigación antes de invertir. ¿Estás buscando una forma de ganar dinero invirtiendo en criptomonedas? Bueno. Esta podría ser tu oportunidad. Poneme, poneme, ¿sabes qué? Pantalla partida, ahí está. Mirá. Mirá. Por supuesto, como dice Javier, el... El chico está hecho de una manera rápida por un amigo de Javi. Agradecerle nuevamente, Javi. Daniel Pietro Boni. Ven que detrás es una pared lisa creada a la izquierda con algún efecto de luces, violáceas y demás. En la otra es una pared lisa también. ¿Ven? No tiene ningún logo de nada. No le pusieron logo de nada. Solamente una computadora berreta con el logo justamente de... El logo se lo podés poner. Este inversor. ¿Sí? Es como si fuera... A ver, que hable uno y el otro. Y Toro, si se puede. ¡Puede el labio! Que hable... ¿Estás buscando una forma de ganar dinero invirtiendo en criptomonedas? Esto está hecho en un minuto. Esta podría ser tu oportunidad. Las criptomonedas ofrecen un mercado volátil, pero lleno de posibilidades. Pero ten cuidado, esta es solo una prueba. Soy un avatar creado con inteligencia artificial y este vídeo no representa una oferta real. Dame la China, que es la que da la China señal en San Pedro. No, pero déjame el movimiento de las manos. Lo pedimos. Uno está hecho rápido y hay distintas herramientas de inteligencia artificial. Incluso cuanto más pagás para hacer esto, mejor resultado tenés. Ahora, ¿cómo la gente puede creer que estas cosas son de verdad? Pero trajeron dos actores para simular que eran los... Por eso te vas a pagar una China para que haga el mismo acto. Pagás a la China que haga este acting. Además, cuando te da un consejo... Un chino. Una china en este caso. Para mí tiene como más... Lo está dando algo que sabe. Que la empresa venía de ahí. Por eso digo. Por eso se habla de Singapur. A ver, vuelvo al vivo. Con... Selmira. A ver qué está pasando por allí en San Pedro. Selmira, a ver. Mirá, te voy a leer un mensaje. Porque esto es de último momento. En el grupo de Telegram de Nye Consortium, mandaron un mensaje para relajar. El siguiente se está poniendo nerviosa. Te voy a leer el último mensaje. Hace solamente media hora. Queridos miembros del consorcio. El consorcio de caballeros los ha estado acompañando y apoyando silenciosamente todo el tiempo. No importa cuántos desafíos y dificultades haya por delante, siempre creemos que con la unidad y la fuerza de todos podremos trabajar juntos para superar todas las dificultades. En esta era llena de incertidumbre, ya les está dando aviso de que no se preocupen por los activos, seguimos estando firmemente a su lado. Por favor, crean en el consorcio de caballeros. Continuaremos brindándoles apoyo y ayuda, como siempre. Y trabajaremos juntos para darle la bienvenida a un futuro más brillante. Vos fíjate cómo los relaja. Porque la foto de la tarde tiene que liberarse esta moneda en la que todos invirtieron. Yo acá tengo ese mensaje. Y vamos a hacer ahora algo desde arriba, que es buscar prácticamente a la China en vivo. A ver qué información hay. ¿Cómo lo hacemos? Nos infiltramos en los grupos de Telegram. Esto lo venimos haciendo ya hace varias horas. Y obvio, mirá, 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 esto en vivo. Buscamos a la China en vivo y obviamente, ya están obviamente, mirá, Alfa Trade. Ya están migrando a todos a una nueva aplicación. Mirá, Sorbito de la Alegría ahora se desploma. Fíjate. Movelo, movelo, movelo. Movelo. Esperá, pará, 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 pará. Pará, pará. Bajá, ahí voy mensaje por mensaje. Mirá. Ahí se van compartiendo. Se van compartiendo. Detalles de cada una de las inversiones. ¿Qué hizo? A ver. Movelo, movelo. Suficiente por hoy. Ya estamos en la office. A ver ese videíto, ¿se puede entrar? A ver. A ver. Mirá, estamos en vivo, adentro de la comunidad de la criptoestafa. Y esta oficina. A ver, a ver, a ver, urgente al móvil. Se mira qué pasó. Señorita, ¿qué seña hizo? La coja. Me encanta el micrófono. Sí, es del Fonaví. Es del Fonaví. ¿A quién? ¿Me estás señalando con una pistola? Esa seña es hermosa. Bueno, está bien, anda tranquila, anda tranquila. No sé si lo vimos en vivo, me hizo la seña así en la cabeza. Y se fue corriendo. Y le puse el micrófono y me lo agarró y empezó a delirar prácticamente. Pero bueno, esto lo estoy viendo también en San Pedro. Por ahí sabe que no está bien. Hay gente que nos pide que nos vayamos directamente. Sí, sí, bueno, vos quedate ahí en vivo. Te voy a poner en un cuadradito para que se te vea siempre. Porque ya si pasan y te amenazan a vos, ya es el colmo, Salmira, ¿no? Mirá que son las calles, Javi, no hay nadie. La verdad es el colmo. Sí, yo me quedé congelada y la empecé a correr porque dije, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, me quedo un minutito con vos. Sobre todo por si vuelve a salir esa mujer. ¿Sí? Muy bien, sí, hay mucha gente que nos está... Pasan los autos, aguante la China y muchos nos piden que nos vayamos. ¿Qué hacen acá? ¿Por qué molestan? Acá están todos metidos. Todos metidos. La iglesia, los clubes. Esto no quiero comparar, pero me hace acordar a otros ilícitos, ¿no? Claro. Las mayores cabecillas de varios ilícitos, ¿qué es lo que hacían? Todos sabían de que era un sistema corrupto y sin embargo los apoyaban porque ¿qué hacen? Ayudan a distintas comunidades, a la iglesia, a comedores, a colegios. Gente multimillonaria que gana un millón por día y entrega 10 paquetes de yerba y de azúcar a distintos lugares y con eso se conforman y después salen a apoyarlos y pedir que nosotros nos vayamos. Esta es la situación que se está viviendo ahora en San Pedro. Selmira, por resguardo, quedate en vivo siempre. Mientras tanto seguimos recorriendo una nueva comunidad que entendemos es la comunidad a la que están migrando todos los contactos. ¿Te digo algo, Facundo? Es un escándalo, ¿eh? Estoy viendo algunos de los prefijos que hay en algunos de los teléfonos, si bien algunos pueden ser de... Son de Argentina. He visto ya de Ecuador y de México. Claro. Pero no los que están consultando, los que mandan cuadros... Déjame ahí el Telegram para seguir viendo y voy repasando. Me quedo con Selmira, ¿sí? Lo van a ver acá arriba, mirá. Lo van a ver ahí arriba. Esa es una comunidad, yo no entiendo mucho de... ¿Qué es una comunidad de WhatsApp, Rubino Cruz? Es una vez como si fuera un grupo que tiene otro mecanismo que permite tener... No, este es de WhatsApp. Tenés de Telegram y de WhatsApp. El de WhatsApp lo que funciona es una comunidad que funciona bajo un mismo paraguas y a su vez permite crear subgrupos temáticos para cada una, por ejemplo, en este caso para cada una de las inversiones. Podría haber un subgrupo donde se discuta cada una de las inversiones, pero todo bajo el mismo paraguas, en este caso de Alphatrade. Entonces, esto sería como funciona, ves que dice comunidad con cinco grupos. Hay que ver qué tiene cada uno de los grupos. En general se usa para tematizar las discusiones. Voy en vivo un ratito más. A ver, cuenta de 9.70. Ojo con el factor San Luis. ¿Ojo con qué? Con el factor San Luis. Que hay una pista de que también podrían haber estado en San Luis. Hay algo que muestra que todo este entramado está en San Luis y operando en distintas provincias bajo distintas formas. Ahora en un ratito vamos a contar. Bueno, vamos, vamos. Sigamos. 234 miembros tiene la comunidad. Fíjense acá arriba. Esto es la de WhatsApp. Ojo. Está la de WhatsApp. Recordamos que tiene distintas formas y distintos nombres. Porque el Knight Consortium tiene 200.000 suscriptores. Sí. Ya es otra historia eso. ¿No? Esta es la fundación que... Murió Reinwo... A ver, a ver, a ver. Quedate ahí. Mirá. Murió Reinwo Wex. Hoy lo hablamos. Reinwo Wex. A ver. Pincha ahí. Pincha ahí. A ver. Si se puede hacer. Si no vuelvo a Selmy. Selmy, ¿alguna novedad por ahí? Sí quería decir de que Reinwo Wex, según Mauro Edrich, que es un investigador de tecnología y de investigación en estos temas, salió a decir, hizo un informe muy interesante en el día de ayer, donde comprobó que Reinwo Wex está registrado hace muy poco. Porque, ¿qué es lo que hace? Habitualmente, esta aplicación cambia de dominio debido a las denuncias de abuso y de fraude. Por lo tanto, Reinwo Wex está hace menos de un año, pero esta organización opera ya hace cuatro años y constantemente cambian de dominio por las denuncias de abuso y de fraude. El sistema de seguridad que tiene esta aplicación es como, digamos, una pantalla que tiene sus servidores en Singapur. Pero, en realidad, el idioma en el que habla la China es China de China. Así que hay varios indicios de que esto podría estar operando principalmente en China y que la barrera que vemos en Singapur es por el alto nivel de seguridad que tienen para que busquemos los servidores que figuran en Singapur. Eso nada más quería aportar. Bueno, ahí Winokur está accediendo a unos documentos porque el nivel de inserción, a ver si entiendo bien, Pablo. Estamos hablando, perdón, no sé cómo vamos a mostrarlo. Pasalo rápido porque lo van a borrar. Pará, solo quiero decir, acá estamos viendo en pantalla 234 miembros y nos alarmamos. Acá estamos viendo algo de 200.000 suscriptores. Una bestialidad esto. Sí, y te digo más, con un nivel de inserción en la sociedad, en la comunidad de San Pedro, muy fuerte. Sí, pero... Escuela carenciada... Hay cosas muy raras. Yo no quiero... No, no, no. Hay cosas muy raras que hay cosas que hay que mostrarlas de a poco y ir chequeando porque vemos cosas que... Comunidades en las que aparece una bolsa de Knight Consortium. ¿Ves? Perdón, ¿no? Muestro acá en vivo. No sé, la verdad... Ahora los vamos a mostrar. ¿Y eso dónde están? Eso lo vamos a mostrar. Escuelas carenciadas... Venden eso. Mirá, te doy tiempo, Winokur. Vuelvo con Selmy en minutitos. Este video que va a pinchar novia ahora nuestra productora... Es un muchacho que se infiltró en Rainbow Wex. Y con todo esto, míralo. La estafa primordial Rainbow Wex acaba de caer. ¿Y por qué te digo esto? Porque se dio a conocer que los supuestos altos ejecutivos que venían a dar una charla en la provincia de Buenos Aires no eran otra cosa que actores polacos. Además de esto, hicimos una investigación exhaustiva en mi canal de YouTube y nos dimos cuenta de que te ofrecían rendimientos irracionales, de que se podía obtener muchísima ganancia a través del sistema de referidos, que hacían eventos masivos y encima los participantes eran actores. Y además que la operativa de inversión que utilizaban se hacía a través de criptomonedas que no existían, que no la podíamos encontrar en CoinMarketCap. ¿Y por qué te digo que ya cayó? Básicamente porque los retiros están pausados. Muchos canales de noticias dieron a conocer que esto era una estafa piramidal. Y lamentablemente en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, hay más de 17 mil afectados. Si querés saber más de todo esto, te espero en mi canal de YouTube. La estafa piramidal... Bueno, paro ahí. Santiago. Amat Finanzas, es un muchacho, hay muchos de estos chicos que son comunicadores, ¿sí? Y que en efecto saben bien la historia desde adentro. ¿Qué está pasando? Explícame, a ver. Bueno.